Y 10 años después, una década pasó y las ocurrencias no terminan, señora, señor, al contrario, las ocurrencias se superan. Si antes había verdades históricas, ahora tenemos burlas históricas. Vea, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de su desaparición, el gobierno de Guerrero anunció una campaña masiva para dar con su paradero. Para encontrarlos, como Rivas, para quien dé información que ayuda a localizarlos, se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Chale, chale. La campaña incluye espacios en radio, en televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas. Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a Proceso por Delincuencia Organizada a Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, identificado como uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carlos Torres, Coordinador General de Programas para el Bienestar, anunció a Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, como nueva delegada federal en el estado de Chiapas. La recién nombrada se encargará de mejorar la implementación de los programas en toda la entidad al sur de México. Conductores de Plataformas solicitaron a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México crear mesas de diálogos en las que se incluyan a los taxistas de sitio para acordar un trabajo conjunto en favor de los usuarios. Desde Palacio Nacional argumentaron que los viajeros están expuestos a la inseguridad en los puntos de abordaje autorizados. El Parlamento de Georgia aprobó una nueva ley anti-LGBTTIQ+, que prohíbe las manifestaciones y la propaganda relacionada con el colectivo en centros educativos y programas televisivos, beta la transición de género, la adopción para personas homosexuales y transgénero y anula la validez de matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero.